En el marco de las actividades que se organizaron desde el municipio, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, hubo eventos y actividades durante toda la semana y en el día de hoy culminaba la vigilia en conmemoración por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Tuvo lugar aquí en el Complejo Plaza la presentación de dos obras de Teatro por la Identidad. La verdad es que fue muy interesante, con mucha participación del público, inclusive al final con un debate. Acerca del derecho a la identidad, de la búsqueda de los nietos, contamos con la presencia de Delia Giovannola, que es vecina de Ballester y es una de las doce abuelas que fundó la organización y al día de hoy aún no encuentra a su nieto. Así que también encontramos propicio el momento para hacerle una distinción, para reconocerla por su trayectoria y por su compromiso en la lucha por los derechos humanos. El lamentable motivo que nos trae es nuestro trabajo, o mi trabajo, como integrante de Teatro por la Identidad desde hace 15 años, de colaborar con abuelas en la recuperación de los nietos. Fundamentalmente es eso. Y después, seguir trabajando para que no se olvide que fue el 24 de marzo, para que no nos olvidemos de esa fecha nefasta. Conmemorar eso, con dolor, pero también con alegría, con alegría de estar vivos, con alegría de poder contribuir a la búsqueda de la recuperación del entramado social. Nosotros sostenemos desde Teatro por la Identidad que en la medida en que uno de nosotros tenga nuestra identidad modificada o truchada, como se dice ahora, nuestra identidad colectiva corre el mismo riesgo o está en el mismo peligro. Para mí, importantísimo por lo que significa este homenaje que se ha hecho a todos los derechos humanos, recordando los derechos humanos, recordándolos nunca más, recordando la importancia de la identidad. Después de 39 años de búsqueda, poder recalcar y pedir todo aquel que tenga una duda sobre identidad, que lo difunda la búsqueda de abuelas y sobre todo recalcar el nunca más, para que esto que hemos vivido durante estos 39 años que siguen vigentes con el dolor y las desapariciones, porque los nietos que buscamos siguen siendo desaparecidos, que esto no ocurra nunca más, haciendo hincapié sobre todo en el nunca más. Gracias por ver el video.